Muy buenas chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo descargar el fantástico juego Valorant Muy muy bien explicado en la página oficial Así que muy atentos que vamos a ello Bueno, vamos a dirigir al navegador favorito chicos En este caso pues yo escojo el Google Chrome Vamos a escribir en Google Valorant Ahí ya lo teníamos chicos, vamos a ir al sitio oficial Como para notarles de Play Valorant Vamos a darle, juégalo ya Nos dice que si ya tenemos una cuenta creada chicos Pues en este momento pues voy a iniciar con Facebook Si no se mal se puede iniciar Pues para agilizar el proceso Y no ponerme a meter dato por dato Voy a seleccionar Facebook chicos Bueno, listo chicos Usted lo que van a hacer es seleccionar su Facebook Meter su contraseña Yo como ya lo había hecho previamente Pues no tengo que volverlo a hacer y listo Vamos a darle aquí donde dice descarga Aquí en la parte inferior izquierda chicos Empezará a descargar el ejecutable para iniciar el launcher Y poder tener el Valorant Una vez finalice chicos Vamos a darle un clic encima de él Vamos a darle ejecutar Empieza el launcher de Riot Games Vamos a darle instalar Bueno, en este caso pues antes de hacerlo Voy a cambiar la carpeta de destino Ya que pues no tengo mucho espacio Donde tengo instalado el Windows Voy a seleccionar un disco duro secundario Vamos a darle a instalar Esperamos Nuevamente les recuerdo que esto tardará Según la cantidad de megas que ustedes tengan En su operador En este caso pues yo tengo 30 megabits O sea que va a ir bastante rápido La verdad No se va a demorar tanto tanto el juego Bueno chicos Aquí como para notar ya tenemos El launcher de Valorant Vamos a esperar a que se inicie Vamos a darle nuevamente Iniciar con Facebook Para agilizar el proceso Vamos a aceptar los términos Y condiciones En este caso pues tenemos que bajar Para aceptar Vamos a darle a aceptar chicos Y listo chicos Ya como podrán notar Tenemos el launcher de Riot Games Ya se está descargando el Valorant Si no estoy mal Tan solo pesa 5 gigabytes Así que pues la verdad Un juego bastante liviano Pero muy muy increíble Y muy chévere para jugar Así que si quieren pasar Un buen rato Entreteniéndose al máximo Les recomiendo bastante Que se descarguen Este increíble juego Que es Valorant Nuevamente les recuerdo chicos Que esta descarga varía Según los megabytes Que tengan en su operador En este caso pues El mío va a ir bastante rápido Voy a esperar Uno minutico Según esto va a durar Tan solo 24 minutos Alrededor Así que pues voy a esperar Un poco Y ya continuamos El video Bueno chicos Una vez haya finalizado Descargar e instalar El Valorant Se va a ejecutar Automáticamente En este momento Pues como podrán notar Ya está iniciando El juego Vamos a esperar Unos minuticos La verdad que no demora mucho Es un juego muy muy liviano Bueno aquí tenemos Un aviso que se debe leer Antes de jugar Fotosensibilidad Ataques epilépticos Bueno más o menos Quiero saber que es lo que dice chicos No vamos a darle mucho énfasis Aquí nos lleva Al campo De tiro El Valorant Pues para aprender Cómo es la temática del juego Cómo son los controles Movimientos Etcétera Así que pues vamos a hacer Este tutorial Te doy la bienvenida A Valorant Gente Me llamo Brimstone Y te acompañaré En estas sesiones De entrenamiento Bueno chicos Nos dice que nos debemos De mover con WSD Típico pues De este juego De este estilo Salta y arrastrate Hasta esa arma De ahí Vamos a ver Donde nos dice Creo que es por acá Nos agachamos por aquí Bien Jugamos con E Vamos a ver el objetivo volador La verdad que va bastante fluido Bien Bueno chicos La verdad que Estos juegos La verdad que se ve bastante genial Se ve muy fluido Estoy seguro que En configuración Apartado gráfico Podemos mejorarlo mucho más Bueno Vamos a ver Como normal chicos Bueno la verdad que Estos bossing Realmente son muy malos Como podrán verlo Estamos derrotando fácilmente Vamos a cubrir una mejor arma Vamos a recargarla Acá nos vamos a salir Este objetivo volador Bueno Bien Ok Vamos a hacerle caso Al que nos está diciendo Las instrucciones Acá hay otro chicos Bien Excelente Tira una cabeza chicos Bueno chicos Básicamente pues Este es el fantástico juego Valora Vamos a ver que mal Bueno dice que debemos De ir lento chicos Así que vamos a hacerle suavecito No vamos a ir muy rápido Para que no espille Vamos a pegarle Solo tiro en la cabeza Aquí está Emurio Excelente La verdad que el juego Es muy muy genial De razón me lo han recomendado Bastante los amigos Pues que juegan Con este tipo de videojuegos La verdad que está Está ultra genial Este juego del Valorant Bueno chicos Vamos a ir a este teleportador Como acabaron de escuchar Vamos a dejar ahí el video Hasta por acá Espero que les haya servido Bastante Bastante Este tutorial De como descargar el Valorant La verdad pues que Está muy muy chévere este juego Está muy muy genial La gente tiene diferentes habilidades Se ve fantástico Y bueno Si quieren que hagan gameplay De este juego Y pues si quieren jugar conmigo Me lo pueden dejar en la descripción De este video Bueno chicos No haciendo más Me despido Y hasta el siguiente tutorial Hasta la próxima Bye bye Chao Chau 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 Gracias por ver el video.